reconstruyendo 5 kilómetros y medio de la carretera, drenaje pluvial, pero sobre todo lo hicimos con honestidad, con transparencia. Las únicas veces que nos reunimos con el constructor fue delante de la comunidad y le dijimos en este gobierno no hay que dar nada a cambio, porque este es el gobierno del cambio. El gobierno de la transparencia, de la sinceridad, donde un grupo de jóvenes, y algunos no tan jóvenes como mi asesor Papo Blanco, para que les pido un aplauso. En el año 2018, 85 mil turistas. Sus 4 mil habitaciones representan el ecosistema de disponibilidad turística en esta provincia y debo decir que hoy hay una ocupación de 76% en la provincia de Samaná y todas las habitaciones que están disponibles están llenas y eso merece un aplauso. La provincia de Samaná es hoy en día el polo turístico que tiene mayor ocupación y eso se debe también a la industria del cine que ha elegido esta bella provincia para desarrollar varias películas y esto es parte del desarrollo, el progreso y la visión que tiene el presente gobierno. Vinimos aquí, hablamos con la comunidad, hablamos con los empresarios, con los dueños, con los propietarios. El sector privado donó un parqueo para que hayan espacios públicos y organizar la entrada a nuestras playas. Estamos enfocados en crear las infraestructuras que son necesarias para cuando recuperemos la normalidad, estar mucho más fuerte, mucho más preparado y con una mejor visión de trabajo. En los pasados momentos difíciles, el mundo lo está viviendo. Nuestra forma de vivir se transformó hace más de nueve meses. Trabajamos desde la casa algunos, nuestros hijos estudian a distancia y el mundo ha cambiado. Ese abrazo, esa sonrisa y ese apretón que es la esencia del dominicano también se ha visto un poco mermada por esta pandemia. Pero yo les aseguro que con la determinación que está llevando el presidente de la República, con el equipo de gente joven, honesta, trabajadora que los estamos acompañando, con esta dedicación que tenemos, sin lugar a dudas, el turismo se va a recuperar en la República Dominicana, que no le quepa la menor duda a nadie. Los números, los números están ahí, los avances están ahí. Estamos viviendo momentos difíciles donde tenemos que dejar a un lado los intereses personales, particulares, partidarios y pensar un poco en la República Dominicana. Yo me siento orgulloso de poder acompañar al presidente de la República en este gran reto de recuperar el turismo de nuestro país. Y me siento orgulloso de ser dominicano. Sin más preámbulo, quiero presentar a una persona de la cual me siento orgulloso, primero de ser su amigo y segundo de ser su acompañante en el Ministerio de Turismo y en el Gabinete de Turismo, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, para quien pido un fuerte aplauso de pie, quien vino hoy a cumplir y entregar esta obra en cinco meses. Cumplimos y entregamos una obra de cinco kilómetros y medio con más de 120 millones de pesos de inversión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, siéntese, por favor. Gracias. Señora Raquel Arbaje, Primera Dama de la República, yo no le digo excelentísima. Honorable señor David Collado, Ministro de Turismo, y quiero felicitarlo a él y al equipo de Safe Tour por el excelente trabajo que han hecho con esta carretera. Y a todo el equipo de turismo. Señor ingeniero del INE Ascensión, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y le digo al pueblo de Limón que vamos a venir en unos meses para inaugurar el puente prometido, ya hemos avanzado algo, pero según informó el ministro del INE ayer, están construyendo unas vigas que deben de estar en unos 25 días y de ahí ya unas vigas de metálicas y deben estar listos. O sea, que ese proyecto, como lo prometimos, está en camino para hacer también el puente. Lo mismo que no estamos aquí en Samaná, vamos a terminar lo antes posible el hospital de Samaná, que es que, señores, nos han dejado, no solamente el tema económico, sino un nudo legal, en la cual tenemos los problemas de los presupuestos que todos se han pasado, pero en el hospital de las terrenas es, que nos han dejado todo un nudo legal, la mayoría de estas sobre, el 90% de las obras que recibimos en construcción se sobrepasaban el 25% del presupuesto, por lo tanto, por ley no podíamos continuar, y entonces teníamos que hacer todo un trabajo, y eso nos ha detenido la terminación de muchas obras, especialmente en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Viviendas y Edificaciones, y hoy SOE, que fue eliminado, las obras de infraestructura fueron a Obras Públicas, y las obras de viviendas fueron al Ministerio de Viviendas, que es el mismo INVI, como ustedes conocen. Señor Nene Cabrera, Ministro de Programas Especiales y Proyectos Estratégicos, que está aquí también atendiendo el problema que tenemos, en los vertederos, tanto en las terrenas como de Samaná, que eso también afecta al turismo, y nos está ayudando a organizar en una primera fase, estos vertederos, que tantos problemas le han dado a su respectiva comunidad. A Igor Rodríguez, nuestra querida gobernadora Elsa de León, nuestro senador Pedro Catrén, a Fernando Mercado Raffi, alcalde del Limón, a Raffi Blanco, presidente de Azona Ores, Jesús Durán, del Cluster Turístico de Samaná, el señor Sisto Brea, director de Sectur, Fran Jorge Elías, el ministro de Turismo, general Torres Roviu, Papo Blanco, y me dice Papo Bancolari que le diga el Papo serio, Papo Bancolari, viceministro, invitados especiales y amigos todos, de la prensa que están aquí. Hace poco más de dos semanas, presentamos oficialmente el Plan Maestro de Desarrollo Turístico y Económico para las zonas del norte del país. Un plan integral que incluye más de 40 proyectos de desarrollo turístico para toda esta región y en el que, por supuesto, se contempla la ejecución de una serie de proyectos de desarrollo turístico de diversos calados que vamos a poner también en marcha en toda la provincia de Samaná. Tan solo 20 días después de aquel acto de presentación, hemos venido a este municipio de Limón como nos habíamos comprometido para anunciar la determinación de este gobierno de fomentar el desarrollo de nuestra industria turística a lo largo y ancho del país, pero de forma muy especial en aquellas zonas donde, como en Samaná, se dan unas condiciones excepcionales que van desde el turismo de playa, montaña y otras actividades. Hoy estamos aquí para cumplir con la palabra y anunciar el proyecto para la reconstrucción del acceso vial desde Limón a Playa Morón y Punta Lanza del Norte con una inversión de 150 millones de pesos. Este proyecto consiste en la reconstrucción del pavimento desde la salida del poblado de Limón hasta las inmediaciones de la Playa Morón que se encuentra dentro de los límites del área protegida del conocido monumento natural Salto el Limón. Esta es una obra de gran impacto ya que esta zona recibe anualmente un total, esta zona, de 80 mil visitantes, tantos nacionales que les gusta el turismo interno como turistas extranjeros que llegan a nuestro país. El proyecto contempla la vía peatonal construida desde Playa Morón hasta la playa Punta Lanza del Norte que está enmarcada dentro de la hermosa y exuberante vegetación de esta zona. Con este proyecto el impacto real afectará de forma positiva a los más de 10 mil munícipes de Limón y de zonas aledañas. Quiero transmitirle también que para mi gobierno el desarrollo del quelesado está indefectiblemente ligado al propio desarrollo de las comunidades donde se desarrolla. Las que tienen que ser las directamente beneficiadas de las inversiones que como Estado y gracias a la colaboración público-privada pondremos en marcha. De ahora en adelante el desarrollo macroeconómico de nuestro país no puede desligarse jamás de la economía real. De la de los ciudadanos y ciudadanas que cada día trabajan por conseguir el sustento para sus familias y para sus proyectos de vida. Nuestra visión de gobierno es la de no dejar a nadie atrás. De que cada dominicano y dominicana se sienta orgulloso de sus playas de la diversidad de nuestra gastronomía de la hospitalidad que siempre nos reconocen los millones de turistas que vienen al país cada año a disfrutar de lo que nuestro país tiene para ofrecerles. Que es una riqueza inagotable de sabores música y color pero también de comodidades de las mejores infraestructuras posibles con unas carreteras que les permiten recorrer la isla de punta a punta en poco tiempo con seguridad con las mejores atenciones y con un servicio inmejorable que nos permite competir con el resto de los destinos turísticos de la región del Caribe y del mundo. y quiero aquí sobre el turismo decir lo siguiente hay mucha gente que opina y critica de que le dedicamos mucho tiempo al turismo que le dedicamos mucho tiempo a estas áreas donde vienen tanto turistas nacionales como extranjeros a descansar pero cada vez que venimos y apoyamos al turismo lo que vemos es la creación de empleos de los empleos de miles y miles de miles de dominicanos y de dominicanas que tenían meses sin trabajar porque el turismo ha sido el que más ha sufrido con esta crisis económica y esta pandemia y yo les puedo decir que empezamos una fuerte recuperación aún con la pandemia en enero con 185 mil visitantes la incertidumbre y el rebrote disminuyó en enero pero podemos decir que volvemos a recuperarnos en febrero y que vamos a terminar febrero David con unos ciento casi doscientos mil turistas o sea que nos volvemos a recuperar lo que teníamos en enero y eso se debe mientras todos los países han estado en retroceso nosotros hemos estado recuperándonos debido al trabajo del ministerio al apoyo del gobierno que está dando sus resultados y por eso señores y señores hay hay más de cien mil dominicanos y dominicanas que con empleos directos e indirectos con los trabajos con el apoyo que le hemos dado a partir de agosto del 2020 han retornado a sus puestos de trabajo y se están ganando honrada y honestamente su vida por eso es que trabajamos cada día para el trabajo de esos dominicanos y de esas dominicanas en el turismo y por eso también hemos querido empezar por Samaná hoy porque esta es una tierra mágica cuya belleza es mítica pero también porque es un punto en el que se dan varios elementos muy interesantes que nos permitirán atraer a turistas a estas tierras y desarrollar económicamente la zona como por ejemplo el observatorio de las ballenas sorobadas que migran desde cada año desde el Atlántico Norte hasta nuestras costas y un atractivo turístico un atractivo turístico sin igual en el Caribe nuestro potencial es increíble y este gobierno está dispuesto a explotarlo y potenciarlo al máximo y les voy a adelantar que tenemos grandes proyectos de turismo de crucero para Arroyo Bajarillo en alianzas públicos privadas va a venir un gran proyecto en Arroyo Bajarillo que se habrá anunciado en los próximos meses y también hay una oferta interesantísima para transformar el puerto en el mismo Samaná ambos proyectos creando miles de empleos para la región lo que nos a todos y ahora estamos semejados de que lo sepa también todo el mundo muchísimas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Muchísimas gracias, señor presidente, por sus palabras y por todo el trabajo, el empeño que le están poniendo al turismo de la República Dominicana. Yo quiero invitarlos a que pasen al frente. Vamos a hacer el corte de cinta. Señor, excelentísimo, señor presidente, acompañado del honorable ministro de Turismo y demás miembros de la mesa de honor. Vamos a hacer el corte de cinta donde dejamos formalmente inaugurado, entregado, todo este proyecto y proceso de reconstrucción de la carretera en este tramo de Limón, Playa Morón y Punta Lanza del Norte, aquí en la provincia de Samaná. Hecho en tiempo récord, pero con todas las de la ley. Y con esta obra, bueno, pues estamos impactando a los casi aproximadamente 13.000 habitantes de esta zona, de esta comunidad, pero también a los más de 80.000 visitantes que vienen, que visitan esta zona al año. Visitantes locales, dominicanos que deciden hacer turismo interno, pero de igual manera a los turistas extranjeros. Y bueno, ahí sí estamos listos. No tengo, no puedo ver muy bien desde aquí, pero ustedes me acompañan con un aplauso desde el momento en que se realice este corte de cinta, por favor. Porque hoy se marca el inicio de un nuevo capítulo que sabemos que será próspero, fructífero para esta zona tan especial de nuestro país. Deseamos de todo lo mejor y que mes tras mes sean más y más los visitantes que lleguen a esta zona a disfrutar de sus bellezas naturales y de todo lo que ofrecen. Nuestras felicitaciones para nuestras autoridades por este gran logro que hoy compartimos con todos los presentes y de inmediato les invitamos a un recorrido por esta carretera y por el camino peatonal para que puedan ver, disfrutar y hasta celebrar de cerca lo que con tanto orgullo entregamos en esta mañana. Mientras empiezan el recorrido yo les agradezco a todos ustedes por acompañarnos muchísimas gracias por ser parte de este encuentro tan especial a toda nuestra mesa de honor, claramente pero también a los viceministros que están aquí presentes a los directores también a los amigos de la prensa a todos nuestros invitados a la comunidad muchísimas gracias por la calidad bienvenida y esperamos poder venir frecuentemente hasta esta zona Bueno, deseándome todo el éxito del mundo al señor presidente son la gente que les espera aquí en Sabaná yo me despido de todos ustedes ha sido un verdadero privilegio el honor de acompañarles muchísimas gracias feliz beso del domingo y que mañana en una maravillosa semana muchísimas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.